Ciudadanos observando va en contra del posible aumento a las tarifas del agua potable. El gobierno del estado todavía no tiene en completo el expediente de la vía alterna a las 57. La auditoría 2018 reveló observaciones por casi 250 millones de pesos en San Luis Potosí y arrancó ayer la primera jornada nacional de salud pública 2019. ¿Qué tal cómo está el señor Jesús Aguilar? Ahora, hace exactamente un año el gobierno de Javier Nava en la capital intentó gestionar, cabildear en el Congreso del Estado un potencial, y dicen muchos, muy necesario, incremento a las tarifas del agua potable. Hoy lo están volviendo a poner en la mesa. Ciudadanos observando dice, sí está bien, pero antes agoten las distancias. La organización ciudadana que lidera Lupillo González reitera una postura de rechazo ante este aumento a las tarifas. Dijo que hay que hacer esfuerzos reales y comprobables de recuperación de cartera vencida. Dice que solo 40% de los usuarios paga puntualmente el servicio, mientras que el 40% lleva años sin hacerlo. Y además hay unos grandes morosos a los cuales no les han podido cobrar. Y otros temas. En el gobierno del estado hay también todo un tema. Fíjense, llevan prácticamente 12 años en que no se ha aumentado el presupuesto en pro del patronato de bomberos en la capital. Hay 6 subestaciones, la principal la conocemos todos, junto al estadio Plan de San Luis y Mariano Jiménez. Y hay otra que está gestionada por la UCI, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, y que es necesario hacer trabajo con un cambio de 3 toneladas. El cuerpo de bomberos ha dado de baja 4 unidades, pero los ha repuesto tratando de cambiar equipo obsoleto. No tienen más dinero y la ciudad evidentemente es más grande y tiene más necesidades. Ojalá le pongan atención. Y hablando del gobierno, en la intención de generar una verdadera vía alterna para llegar a la zona industrial, la zona metropolitana, hay el proyecto del gobierno del estado de generar una vía a través de la avenida Juárez hasta conectar con el eje 140, pero el gobernador mismo, Juan Manuel Carreras, indicó que aún se encuentran completando los expedientes. Está en trámite también la autorización del municipio y continúan analizando otras opciones para poder resolver este grave problema de toda la gente que vivimos en la capital. La Auditoría Superior de la Federación reveló, perdón, la Auditoría Superior del Estado, no la de la Federación, la estatal, reveló que el Ayuntamiento de la Capital registra observaciones por 248 millones, el de Soledad 43 mil 455 pesos, el Poder Ejecutivo 162 millones, el Legislativo 90 mil, el Poder Judicial 1 millón, los 58 ayuntamientos 905 millones y los organismos autónomos 3 millones 258 mil pesos, en total son observaciones por casi 250 millones de pesos en todo el estado. Finalizamos platicándole que ayer lunes arrancó la Jornada Nacional de Salud Pública, esto es con la intención de acercar los servicios de salud a la población y la cultura de la prevención, y están trabajando el INSE, el ISTE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Marina, tienen diferentes actividades en estos días, desde el 4 y hasta el 15 de noviembre, así que aprovéchala. Mientras Jesús Aguilar, SLP, hasta la próxima, quédense en Antena Noticias.